Nuevamente veo ahí 40 minutos y 9 segundos, voy a invitar a la predicadora de la ocasión que es Lolita Parrales. Amén, gloria del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Dios les bendiga más. Doy gloria a Dios por este hermoso privilegio que Dios me ha concedido de estar con ustedes en esta noche impartiendo la palabra del Señor. Y ya que estamos de pie, vamos a levantar nuestras manos y el joven piense en qué joven no ve este día acá y clame por ese joven. Y usted, dama, piense en qué dama no ha visto por varios días y clame, preséntesela al Señor. Usted, caballero, haga lo mismo. Vamos a unirnos. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Jesucristo, por este día que tú nos permites llegar a tu casa. Estar en este lugar es una victoria grande en este tiempo. Glorioso Jesucristo. Aleluya. Bendito Dios. Gloria al Señor. Levante sus manos. Levante su voz. No se intimide que aquí está la presencia de Dios. Aleluya. Levante sus manos. Gloria al Señor. Levante su voz. Que aquí está el Espíritu Santo para oírlo, para escucharlo. No le estamos hablando a un Dios sordo. Él oye, él escucha, contesta nuestras peticiones. Aleluya. Gloria a Cristo. Todo el que lo cree intercede en esta hora. Oh, gloria a Dios. Espíritu Santo en esta hora. Delante tu presencia estamos, mi Dios eterno. Oh, mi Dios. Mira aquel caballero, aquella dama, aquel joven que quizás está batallando con su salud. También, Padre bendito, aquellos que quizás les hizo falta la fe, quizás les hizo falta la voluntad, quizás no tuvieron la fuerza en el Espíritu para llegar a este lugar. A ellos también te los pongo en tu mano. Y los que estamos aquí estamos agradecidos por tu misericordia, por tu amor, porque tú nos has dado la fuerza. Y es por eso que estamos en este lugar. No porque somos buenos, ni porque somos mejores, sino por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sea tu nombre glorificado, Espíritu Santo. La palabra que va a ser impartida en este día. Que haga efecto en nuestra vida. Que levante nuestro espíritu. Que aumente nuestra fe. Que desfuerza al que está débil. Que levante al caído. Y reconcilie aquel hombre que está sin Cristo. Y sin salvación en este día. En tu mano me pongo cuerpo al mi espíritu. Dame esa conexión, Espíritu Santo. Para dar tu palabra con denuedo. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sino que presenta la palabra del Señor de verdad. Gloria a Jesús y que predica en todo tiempo. Sé el nombre del Señor glorificado. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Oh, aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos. Estamos en la casa del Señor. Ese es el mejor lugar para nosotros estar en esta hora. Gloria a Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Yo me gozo en gran manera con mi Jesús primeramente. Y luego con esta hermosa directiva de jóvenes. Que Dios los guarde. Que Dios los bendiga. Que Dios los siga fortaleciendo. Y usando en este hermoso ministerio. Que Él ha puesto en nuestras manos. Gloria a Jesús. Voy a invitarle. Que busquemos en nuestra Biblia. En el libro de Josué. Gloria a Dios para siempre. Libro de Josué. Capítulo 23. Gloria a Dios para siempre. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Aquí no se prohíbe exaltar el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Qué lindo es Cristo. Aquí no somos nerviosos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Josué. Capítulo 23. Vamos a estar leyendo del versículo 6 al 11. Cuando lo tenga, diga un amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra dice, Josué 23, del 6 al 11. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Sin apartaros de ellos, ni a diestra, ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros, grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Gloria al Señor. Sea el nombre del Señor glorificado en todo y bendiciendo nuestras vidas. Pueden tomar asiento. Gloria a Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. ¿Quién era Josué, hermanos, en tiempos bíblicos? ¿Quién era Josué? Josué era un hombre que realmente mostró liderato. Un tremendo líder de Dios. Un hombre que fue adiestrado por Moisés. Un hombre que trabajó en el ministerio de Moisés, en unidad con Moisés. Un hombre que realmente marcó historia en cuanto al líder se refiere en el pueblo de Israel. Y esos son los hombres que Dios anda buscando hoy en día. Pero también esas son las mujeres que Dios anda buscando hoy en día. Esos son los jóvenes, esas son las señoritas que Dios anda buscando. Mujeres, personas, un pueblo dispuesto a marcar historia. A dejar una historia para generaciones atrás. Josué fue un joven que trabajó de mano a mano con Moisés. Un tremendo líder. Pero no fue hasta la muerte de Moisés que realmente asumió su liderato. Y fíjese que lo que impresiona de este hombre es que cuando él recibe el liderazgo como líder de Israel. Él tenía 90 años. Así que alegrese, pastor. Usted que quiere vivir larga vida. 90 años cuando aceptó ese tremendo reto. Pasar al pueblo de Israel que durante 40 años había caminado en el desierto. Pero que Dios le da el privilegio a Josué de ser él. El que lleva este pueblo a la tierra prometida. Así como a nosotros se nos ha prometido algo grande, ¿verdad que sí? ¿Quiénes de nosotros tenemos promesas grandes en Cristo? ¿Quiénes de nosotros estamos esperando promesas grandes? Mire, mis hermanos, aquí en la tierra somos bendecidos. Así como lo fue Josué. Pero la promesa máxima que estamos esperando es el levantamiento de la iglesia. Es ese día glorioso. Cuando nosotros seamos levantados en poder y gloria. Cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Cuando nosotros, hermanos, seamos ya llamados a su presencia. Porque quizás muchos, así como Josué, que no logró ser levantado. Sino que fue llamado a su presencia a los 110 años. Probablemente muchos de nosotros también tengamos que cruzar ese valle. Pero ¿qué importa si el ángel de Jehová está con cada uno de nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ni aún la muerte, hermano, nos puede separar del amor de Cristo. Porque es menester que el hombre muera una vez. Pero después de ese proceso, de ese momento en que se desprende el espíritu de este cuerpo mortal. Este cuerpo va para la tierra. Pero el espíritu va para el cielo. Y esa es la promesa máxima que todo pueblo de Dios tiene que tener presente cada mañana cuando se levanta. ¿Por qué? Porque no sabe si va a regresar vivo a su casa. No sabe cuál será su situación. La máxima promesa que nosotros tenemos es un día morar en gloria. Pero aquí está Josué. Con 90 años asumiendo un reto. Pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y lo logra y conquista. Tiene tremendas conquistas. Pero ¿sabe qué él hace? Esas conquistas las reparte con el pueblo. Dice que le da tierra a todas sus tribos. Pero eso, hermanos, no es tanto lo que a mí me impresiona. Porque al fin y al cabo nosotros acá vivimos un tiempo y luego nos vamos de esta tierra porque somos peregrinos. Y aunque es cierto, queremos un bienestar terrenal mientras estamos acá. Pero como dijo el apóstol Pablo, nosotros los verdaderos hijos de Dios aprendemos a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Y siempre hay gozo en nuestra alma. Siempre hay una alabanza para el Señor. Siempre hay gratitud para Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no están puestos en lo terrenal, sino en lo espiritual. Así que no es pecado conquistar grandes metas terrenales. Si usted está estudiando, continúe. Usted tiene un buen trabajo. Sigan ese trabajo. Dios no está en contra de esa bendición. Pero no es nuestra máxima meta. Fíjese que lo grandioso que a mí me impacta de este hombre es que él levanta 48 lugares en diferentes ciudades donde dice que se le va a presentar. Envía levitas estratégicamente a 48 diferentes ciudades y dice que ahí están con el propósito de presentar servicio a Dios. A Dios con D mayúscula al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y observando y yo meditando en estas cosas, me daba cuenta que esa fue una estrategia grande y fue el primer hombre que se atrevió a levantar reuniones familiares. Porque imagínense, había un pueblo que por 40 años había estado en un desierto. Había un pueblo que muchos de ellos, de los que habían salido viejos, habían muerto en el mismo desierto. Era otra generación. Prácticamente la mayoría. Porque después de 40 años, hermanos, cuántas cosas no pasan. Pero lo impresionante de todo esto es que Josué no se intimida y levanta a estos levitas y los envía a diferentes ciudades y les dice para que presenten servicio espiritual a Dios. Pero sé que esa fue una de las cosas impactantes. Pero como todo en esta vida, hermanos, en los primeros versículos del capítulo 23, del mismo libro que hemos leído. Este hombre, hermanos, se da cuenta que tiene 110 años. Y ahí él hace algo grande, 110 años, y se da cuenta que está entrado en años. Dice, yo ya estoy un viejo. Y tiene él, a pesar de que ya está llegando a sus 110 años, él dice, yo soy un viejo. Déjame llamar a todos los líderes de Israel. Déjame hablar con ellos. Usted lo puede ver aquí en los primeros versículos. Dice, en el 1, dice, del capítulo 23. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y le dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con toda esta nación por vuestra causa. Porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. ¿Cuál era la preocupación de Josué? Irse a la tumba y que este pueblo al cual había visto la mano de Dios, el cual Dios había peleado, que lo había sostenido durante 40 años, que había sido la lumbrera de ese pueblo, que había sido la luz que les alumbraba. ¿Quién les alimentaba? ¿Quién les alimentaba? Habían visto la mano de Dios, pero que se olvidaran de todo eso. Porque desafortunadamente, hermano, cuando el hombre logra tener todo lo que él anhela, tiende a olvidarse de que quién fue el que lo bendijo. Tiende a olvidarse y quedarse en su propio regocijo y olvidarse que Dios lo tiene en un bienestar. Que Dios lo ha bendecido, que Dios lo ha guardado y él como un verdadero líder está preocupado por esa nación. Y es que, hermano, no es en sí Josué el que está preocupado, sino Dios a través de Josué. Porque, hermanos, la obra es de Dios. La obra no es de ningún hombre. Dios capacita hombres, capacita líderes y los prepara y los pone a trabajar. Pero quien lo dirige es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ahí en Josué. Y en ese momento, Josué se da cuenta que hay algo que hacer antes que la muerte lo sorprenda. Porque, hermanos, ¿quién a los 110 años no estaría pensando, bueno, ya me voy, déjame preparar personas capaces. Y que yo les pueda advertir, no solamente porque no lo sepan, sino porque estos hombres, este pueblo tiene que ser agradecido y tiene que ser un pueblo que realmente entienda que si ahora estamos en paz, que si todos los pueblos que en un tiempo a nosotros nos hicieron la guerra y nos han dejado en paz, ahora es que hay que darle la gloria a Dios. Ahora es que hay que glorificar a Dios. Porque estamos en regocijo, porque estamos en un tiempo de bendición. Así que si usted tiene salud este día, dele la gloria a Dios. Si usted tiene provisión en su casa, dele la gloria a Dios. Si usted tiene trabajo, dele la gloria a Dios. Porque, hermanos, este pueblo, de acuerdo a lo que relata aquí este versículo que hemos leído, hacía más o menos ocho años que el pueblo no había tenido guerra, que había estado en paz, cosa que es difícil en el pueblo de Israel, porque en toda su historia ha sido un pueblo que ha estado en guerra, en batalla, en confrontamiento, pero hacían ocho años que este pueblo disfrutaba de paz. Pero es ahí cuando la gente tiende, cuando el enemigo se va y ya no te ataca. Muchas personas se descuidan y dejan de orar, dejan de exaltar a Dios, dejan de glorificar su nombre, porque están en época de regocijo, están en época de descanso. Y es bueno, hermano, Dios no da tiempo así de descanso, pero en ese tiempo tenemos que estar nosotros reforzados en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se va por un tiempo, pero luego regresa a ver si puede volver a entrar de nuevo. Y es ahí donde el verdadero pueblo de Dios está pendiente y no dormido. Un verdadero pueblo de Dios está vigilante. Un verdadero pueblo de Dios siempre está como atalaya, siempre está observando, siempre está viendo. ¿Para qué? No porque esté, hermanos, anhelando estar en guerra, sino porque si llega el enemigo, esta persona está preparada. Entonces Josué se da cuenta que están en un tiempo de refrigerio y se lo recuerda al pueblo, pero le dice, no se olviden que Dios es el que pelea por vosotros. Dios es el que pelea por usted, mi hermano. Dios es el que pelea por su familia, así como peleó por el pueblo de Israel, así como el pueblo de Israel fue bendecido porque Jehová, Dios peleaba por él. Ahora, mientras nosotros dormimos, el ángel de Jehová pelea por cada uno de nosotros. El ángel de Jehová está velando su sueño. El ángel de Jehová está velando mi sueño. El ángel de Jehová va con usted cuando ve en la carretera. El ángel de Jehová está cuando usted está en su trabajo. Y en todo momento podemos ver que sin Cristo nada somos. Que si él se descuidara de nosotros en un pequeño, corto tiempo, hermano, nosotros seríamos presa fácil para Satanás. Pero el ángel de Jehová, la misericordia de Dios, es la que nos sostiene. Pero Dios le da recomendación a este pueblo y es que no se olviden. En el versículo 6 del mismo capítulo, vemos nosotros que le dice, esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda, sino viendo el blanco. Pareciera, hermanos, que realmente cuando yo leía todo esto y meditaba a profundidad en toda esta palabra, pareciera que nosotros tenemos que caminar como un soldado cuando va siguiendo, cuando ha puesto su vista en el sargento quien lo va dirigiendo. Y es que, mis amados hermanos, si nosotros vemos a la izquierda, si vemos acá, a la izquierda aquí, y veo aquí a la derecha, o pienso en lo que dejé atrás, o me enfoco en todo lo que hice atrás, me olvido de la gracia de Dios. Me olvido que Cristo es el que me tiene en ese lugar. Y empiezo a desviarme. El enemigo empieza a tomar control de mi mente. Y aún mis acciones pueden cambiar. Y mis pensamientos pueden también cambiar. Y perder yo el enfoque. Es por eso no mirar ni a diestra ni a siniestra. En otras palabras, no es que nosotros físicamente, literalmente, no podemos ver para los lados. Pero nosotros tenemos que ser como esos hombres que no somos variables. Como esas personas que no cambiamos fácilmente de opinión. Que no nos retuercen fácilmente. Que tenemos convicción en lo que hemos creído. En lo que nuestros labios han confesado. Que nos mantenemos firme. Porque sabemos que Jehová Dios de los ejércitos pelea por nosotros. Y que aún cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, hay muchas dificultades en nuestra vida. Aún con todo y eso, imagínese alejado de Dios. ¿Qué sería de nosotros? Y a la juventud, hermanos, le da tan consejo acá. Pero tremendo que yo de verdad me gozaba con esta palabra. Miren el versículo 7. Dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses. Ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Es que no podemos ni siquiera mencionarlos. Ellos no pueden estar en nuestra mente. Nada corrupto puede estar en nuestra mente. Nada que sea idolatría puede estar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios vivo. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues arrojando Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Mis amados hermanos, las victorias que nosotros hemos logrado espiritualmente hablando. Si nos hemos sostenido hasta este día. Si estamos en fe. Si estamos en victoria. Si estamos en armonía. Si hay paz en nuestros hogares. Si podemos levantar nuestras manos. Si usted puede levantar sus manos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted puede reconocer que por él usted está en este lugar. Que por él usted está vivo. Déjeme decirle que es por la gracia de Dios. Esa es la victoria que Dios quiere. Y es por eso que no quiere que nosotros nos entretengamos. Que seamos distraídos en nuestro pensamiento. Para que no perdamos nuestro enfoque. Sobre todo la juventud. Le dice que no alianza con ninguno de esos pueblos. ¿Por qué? Porque si hace alianza. Dice que le servirá de lazo. De soga. Y lo atará. Dice también que será como una. En el versículo 10. Que será como una espina. Mis amados hermanos. ¿A cuánto de nosotros nos ha caído? En cierta ocasión. Una basurita en el ojo. Quizás a todos. ¿Verdad? Y hemos experimentado lo difícil que es. Y de inmediato buscamos la solución. Porque es incómodo caminar con eso en el ojo. Pero hermanos. Así es cuando un joven. Cuando una señorita. Cuando un jovencito. Ve para la derecha. Luego ve para la izquierda. Y dejó de ver al frente. Cuando se dice ve al frente. Se está diciendo que vea a Cristo Jesús. Que vea la palabra del Señor. Que vea el consejo que Dios tiene. Para su vida. ¿Por qué? Porque no quiere atar su vida. A una relación que le va a traer dolor. Que le va a traer llanto. Que no va a poder salir de ella. Que va a vivir en angustia. Hermanos. Y con dificultad. Si es difícil. Y si no. ¿Por qué usted cree que hay tanto hombre solo? Y tanta mujer sola. Porque es complicado entender al ser humano. Aún cuando tenemos la presencia de Dios. Aún cuando tenemos la gracia de Dios. Aún cuando yo le digo. Señor ayúdame. Quiero hacer tu voluntad. Aún con todo. Y eso es complicado. Porque lo que a mí me gusta. No le gusta a mi esposo. Y así a la viceversa también. Pero ¿qué hace uno? Busca un punto. Quizás no el más óptimo. Pero quizás el más manejable. Y uno continúa en esa relación. En paz. En gozo. En armonía. Porque sabe. Que lo que Dios unió. No lo separe el hombre. Pero ¿qué sucede cuando el joven. Ve a una señorita por allá. Lea usted joven. Usted señorita. Todo ese capítulo. 23 de Josué. Y le dice que no haga alianza. Pero no solamente hermanos. Se refiere a la alianza del matrimonio. Aunque lo dice al claro. Al rojo vivo. Que no lo haga. Y le establece el por qué. Le aclara el por qué. Es porque va a dar su vida. A un suicidio. Lento. Porque va a ser difícil. Sobrellevar. ¿Por qué? Porque esos pueblos hermanos. Ellos tenían adoración. Pero a Dioses paganos. En ellos había idolatría. Pero mis amados hermanos. ¿Usted cree que esos no son los mismos tiempos de hoy? Quizás los tiempos han pasado. Y estamos en el siglo XXI. Pero la falsa doctrina. La idolatría. El diablo. Él allí continúa. Él sigue teniendo su red. Y hay de aquel que. Se descuida. Que deja de ver al frente. Y empieza a ver a la derecha y a la izquierda. Y se olvida de la ley de Jehová. Que Dios le aconseja. Que no se olvide. Del libro de Moisés. ¿Por qué? Porque ahí estaba la ley de Jehová. Y esa era la que tenían que seguir. Aquí está. Josué. Finalizando su tiempo. Su liderato. En esta tierra. Pero no es un hombre hermano. De aquellos que él quería. Cumplir con una misión. Bueno aquí estoy Jehová. Dios me puso aquí. Pero como ya voy a morir. Pues ya yo ya termino. Me lavo las manos. Que Dios los bendiga. Sálvense como puedan. No. Un verdadero líder. Prepara. Así como él fue preparado. Y así como después de la muerte. De Moisés. Él recibió el liderato. Así que él quiere. Que otros hombres. Y que toda esta nación. Esté preparada. Y que nunca se olvide. Quién ha peleado por ellos. Y les aconseja. Y les da todo este relato. Que yo les acabo de dar. De cómo ellos no pueden hacer alianza. Con los pueblos paganos. Porque déjeme decirle hermano. Eso es para los jóvenes. Pero usted ama. Usted caballero. Nosotros mismos. A veces. Si no. Estamos pendientes. Nosotros también nos descuidamos. De la vida espiritual. Porque hermanos. No es cuestión. De tener. Un ídolo. Y yo doblar rodillas. Físicamente. O literalmente. Hay personas idolatrando a sus hijos. Hay personas idolatrando a sus esposos. O que si yo sin Julano no vivo. O yo sin Julana me muero. ¿Qué es eso? Mira. Cuando naciste. Naciste solo. La mamá te dio a luz. Solo y sola. Porque en aquel entonces. Ni era permitido. Para los que nacimos en Centroamérica. Ni que los esposos estuvieran con ellas. En el hospital. Estaba el doctor. Y eso era todo. El que te dio la vida. Se llama Jesucristo. Queremos a nuestros esposos. Claro que sí. Los respetamos. Claro que sí. Son los sacerdotes del hogar. Por supuesto. No vamos a violar. Los principios. Ya establecidos. Por Dios. Pero al que se le da la gloria. Y la honra. Se llama Jesucristo. El dador de la vida. El que realmente vela. Y cuida por ti. En todo tiempo. Jesucristo. Jehová Dios. De los ejércitos. Y aquí está Josué. Dándole las últimas indicaciones. Al pueblo de Israel. Que no se olviden. Porque él. Es el que ha peleado por ellos. Mire lo que dice. En el versículo 11. Gloria a Jesucristo. En el versículo 11. Perdón. En el 10. Un varón de vosotros. Perseguirá a mil. Porque Jehová vuestro Dios. Es quien pelea por vosotros. Pero como él los dijo. Y en el 11 dice. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Para que améis a Jehová vuestro Dios. Con diligencia. No como algo casual. A quienes de aquí se les dio. Un anillo. Ya sea de graduación. Y eso no tiene. Ni la mitad del peso. De lo que un alma puede valer. Pero algo significativo. Para nosotras. Para las mujeres. Y aún para los hombres. ¿Cuántas mujeres. Tenemos un anillo. Que se nos dio. Cuando nos casamos. ¿Cuántas lo tenemos? Yo no lo tengo. Me lo robaron. Pero muchas lo tienen. ¿Qué representaba. Para nosotras. En ese momento. Ese anillo. Un tremendo valor. Sentimental. Porque no sabíamos. Lo que el pobre hombre. Pagó por él. No lo sabíamos. Pero sabe que. Tenía un significado. Grande. Y realmente. Nosotras. Le habíamos puesto. Amor a ese anillo. No en sí. Por el metal. O por la piedra. Sino por el significado. Mis amados hermanos. Con diligencia. Nos aconseja aquí. La palabra del Señor. Que cuidemos nuestra alma. Usted dirá. Pero yo no la. Ni sé que es el alma. Dirán algunos de acá. El alma hermanos. Es aquel depósito. Donde usted. Se le llegan los pensamientos. Y si usted los deja ahí. Allí se quedan. Ese es un lugar. Donde descansan los pensamientos. Sean buenos. Sean malos. Sean tristes. Sean alegres. Sea como sea. Ahí los mantiene la gente. Y a veces. ¿Sabe qué es lo más duro? Que esos pensamientos. No son solo pensamientos. A veces son dolor. Que destruyen el alma. Que lo desenfocan. Del pensamiento. Del pensamiento. Hacia Dios. De su meta. Y usted se. Queda en esos pensamientos. Y no sale de ellos. Está alimentando. Día y noche. Se despierta. Medianoche. Y dice. No puedo dormir. Porque esto me está invadiendo. Yo he conocido personas. Que aún con una docena de pastillas. Durante el día. No pueden dormir. Porque el alma la tienen. Llena de pensamientos. Que no sirven para nada. Pero ellos no saben. Cómo sacarlos. Porque antes. Cuando nacieron. Esos niños. O esas niñas. Nacieron sin nada. En sus mentes. Pero en el caminar. En el proceso de la vida. Nosotros somos como esponjas. Que todo lo absorbemos. Y si nunca la exprimimos. Eso allí se queda. Así que. Saquemos todo eso. Y dejemos que el alma. Respire. Palabra de Dios. Que el alma respire. El consejo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esa alma. Nos puede llevar al infierno. Porque estamos quizás manteniendo rencor. Ira. Enojo. Envidia. Celo. Contienda. Contienda. Ese tipo de cosas que no sirven para nada. Ese tipo de cosas hermano. Que destruyen el alma. Entonces nosotros. Cómo vamos a cuidar con diligencia. Dándonos cuenta. De que nos estamos alimentando. Esa es una respuesta que usted la tiene. Yo no. Yo puedo responder de mi propia alma. Pero usted puede responder de la suya. Usted quiere saber eso. Hoy cuando usted. Ahorita usted lo puede hacer. Pero a la medianoche. Si todavía está despierto. Usted se dará cuenta en qué está meditando. Si está en regocijo. Si puede decir gloria a Dios. Que voy a descansar. Gloria al Señor. Por la provisión de este día. Gloria a Dios. Por el consejo de tu palabra. Gloria a Dios. Porque me has bendecido. Gloria a Dios. Porque soy salva. Si la trompeta suena. Hoy yo me voy contigo. No tengo preocupación. Porque el ángel de Jehová está conmigo. Y durante este día. Yo he hecho lo que a Dios le ha agradado. Usted va a tener esa respuesta. Así como yo también tendré la milla. Pero en este momento. El Señor nos dice. En ese versículo. Guardado pues con diligencia. No casualmente. No cuando nos acordemos. Sino con diligencia. Algo importante. Algo primordial. Tiene que ser. Lo primero en nuestra vida. Para que améis a Jehová. Vuestro Dios. Quiere decir. Que sin eso. No podemos amar a Dios. Si hay todo ese tipo de cosas. Que yo ya mencione. No podemos amar a Dios. ¿Por qué? Porque está ocupado ese depósito. Ya no hay lugar para nada más. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar todo eso. Nos vamos a despojar. ¿Por qué? Porque queremos hacer. Lo que la palabra del Señor nos manda. Vamos nosotros a cuidar. Nuestra alma. Con diligencia. Con responsabilidad. Sabiendo que el que pelea por nosotros. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno. El ángel de Jehová pelea. Por nosotros. Josué se lo dice al pueblo. No os olvidéis. Que Jehová Dios. Ha peleado por vosotros. Y es por eso que hemos tenido. Estos ocho años de refrigerio. Es por eso. Que nosotros tenemos paz. En este momento. Es por eso que pude repartirles la tierra. Es por eso que las tribus. Están cómodos. Y es por eso. Que cuarenta y ocho ciudades. Tienen servicio. Espiritual a Dios. Gracias a esa paz. Que Dios nos ha dado. Gloria a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en este día? Yo tengo paz y gozo. No algo superficial. No algo por un regalo que le dieron en esta Navidad. No porque alguien lo invitó a comer. No porque alguien le dio una tarjeta para que vaya a Red Luster. No, 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 no. Sino porque usted realmente. Aunque en su casa no haya tanto. Usted está feliz. Usted está agradecido. ¿Por qué? Porque nosotros a lo que realmente le vamos a dar valor. Es hermanos. A lo primordial. Y lo primordial. No es este cuerpo en sí. Nos preocupamos por vestir este cuerpo. Porque nuestro cabello esté bien. Está bien. No hay pecado en eso. Pero no debe de ser lo primordial. Lo primordial es estar en paz con Dios. Reconociendo que sin Él no somos nada. Reconociendo que Cristo es la respuesta. Que Él tiene la respuesta para nuestra vida. Que Él es la solución de tu problema. Que Él es la solución. Si tú estás enfermo, Él es el doctor. Si tú tienes cosas que te agobian, Él es el mejor psicólogo. Él es el mejor doctor de doctores. Él es el rey de reyes para darte salvación. Él te puede consolar si hay algo que te da tristeza cuando lo meditas o lo piensas. Él te da seguridad si no te sientes seguro. Si tú no gozas de plena seguridad en Cristo. Si tú te atemorizas cuando oyes que la iglesia de Cristo se va. Es porque tú necesitas pasar al altar en esta noche. Y decirle, Cristo Jesús, yo quiero gozar de plena libertad. De plena seguridad. De que cualquier cosa que suceda con mi vida, yo moraré contigo por una eternidad. Gloria a Jesucristo puesto de pie, amados hermanos. Gloria al Señor. Sea el nombre del Señor glorificado en todo. Gloria a Jesucristo. Qué bueno es el Señor. 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 Que estamos en paz. Estamos en gozo. Gloria a Jesucristo. Salvos por gracia. Salvos por misericordia. Por el verdadero amor de Dios. Ese amor y esa gracia. Que Él mostró por el pueblo de Israel. Es el mismo amor. Es el mismo Dios. Que en esta noche te dice. Yo estoy aquí para darte paz. Yo estoy aquí para darte seguridad. Yo estoy aquí para que no temas. Pero eso sí, hay una condición. Hay que esforzarse. Hay que cuidar nuestras almas con diligencia. Gloria a Jesucristo. Con diligencia. ¿Por qué? Porque Dios bendice la obediencia. Dios bendice la fidelidad. De hecho, no sé si yo di el tema. Pero ese era el tema. No me acuerdo si lo di al principio. Dios bendice la fidelidad de su pueblo. Gloria a Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Porque he dado esta palabra como tú me la diste a mi espíritu. Así como tú me la diste sin quitarle ni ponerle. Así como tú me hablaste a solas. Así yo he impartido. Oh, gloria a Dios. Esta palabra. Así como tú me la diste. Gloria a Jesucristo. Yo voy a hacer un llamado. Dos llamados. Pero el primero es para aquella vida que no tiene a Cristo en su corazón. El altar está abierto. Queremos orar por ti. Para que Cristo Jesús. Escriba tu nombre en el libro de la vida. Y así de hoy en adelante. Tú te sientas seguro. O segura en Cristo. Porque Él vino para dar vida. Y vida abundante. Él quiere que vivas. Y que no mueras. Porque aún cuando este cuerpo sea sepultado. Nosotros habremos pasado de muerte a vida eterna. Gloria a Jesucristo.